Como siempre me acompaña Gabriela Nájar. Gabi, ¿cómo estás? Hola, Clau, ¿qué tal? Muy buenas noches y tenemos una invitada especial. ¡Qué emoción! Sí, tenemos una invitada súper especial. Aquí está con nosotros esta noche Ana Baxter. Ana hace parte del grupo de Cellpip. Ella trabaja con una compañía que se llama Prometrics, que es la que maneja toda la parte de evaluación del Cellpip. Pero Ana ha jugado absolutamente todos los roles dentro de esta compañía. Y sí, hoy en día es la Business Developer Manager, pero además es entrenadora de evaluadores de Cellpip. Su evaluación de exámenes, o sea, se la sabe absolutamente todas en Cellpip. Ana, mil gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Y muchas gracias también por la invitación. Claudia y Gabriela, un gusto estar aquí con ustedes y con todos los demás también. Y espero que tengan un poco de información hoy día sobre Cellpip, el examen que voy a conversar hoy día, y también sobre QGELP. Sí, Ana, porque es que, a ver, desde hace muchos años, pues, cada vez que a mí alguien me pregunta, yo creo que en esto coincidimos, Gabi y yo, ¿qué examen tomo? Pues la respuesta es Cellpip. Pero yo creo que tú nos cuentes un poquito cuál es la diferencia entre el Cellpip y el IELTS. O sea, ¿por qué yo, cuando evalúo los exámenes, cuando evalúo, yo no evalúo los exámenes, cuando comparo los resultados de un cliente que hace Cellpip y hace IELTS, ¿por qué veo siempre resultados más altos en el Cellpip? ¿Cuál es la diferencia entre IELTS y Cellpip? Bueno, si estamos hablando sobre el examen general, tienen la opción aquí en Canadá de hacer el examen Cellpip general o el otro examen IELTS. La gran diferencia es que Cellpip es canadiense. Entonces, todos los acentos que van a escuchar es más norteamericano, tienen vocabulario canadiense. Entonces, si uno está aquí, está escuchando los acentos de aquí, entonces es más fácil para muchas personas entender la información o leer la información que está ahí. Pero en cambio, el otro examen es internacional. Entonces, eso significa que pueden escuchar a un acento británico o irlandés o australiano o americano, pero no es algo específico y esto es hecho para las personas que están viviendo aquí ya. Entonces, para muchos sí es sumamente más fácil para entender y leer toda la información. En eso estoy de acuerdo contigo, porque finalmente hay, inclusive nosotros que tenemos muchos años viviendo aquí, si tenemos una conversación con una persona que tiene un acento asiático o bien con una persona con un acento australiano, es muy difícil entender. Inclusive hay personas que viven en Canadá que son canadienses del área de, digamos, de New Brunswick o de las áreas de, digamos, de Newfoundland. Ligionales. Es dificilísimo entenderles. Entonces, yo siento y en lo que he visto, o lo que hizo, lo que veo en cuanto a Cellpip, es que el idioma es mucho más claro, inclusive hasta la pronunciación y la forma, cuando hablan lo hacen de una forma más lenta para facilitar esa comprensión. ¿Qué opinas al respecto? Sí, por supuesto. Y además de eso, no es solo el acento, sino también el vocabulario. Entonces, no tienes que utilizar, por ejemplo, si digo elevator o lift, hay diferentes vocabulario que se puede utilizar. Y para algunas personas, si están escuchando, por ejemplo, un acento británico, también el vocabulario cambia en ciertas ocasiones. Entonces, puede ser que sea un poco más difícil. Y otra diferencia es, cuando uno hace el examen, todo es hecho en la computadora. Va a un centro de examen, hacen todo a la vez, el listening, reading, writing, speaking, todo en una sola jornada. Entonces, no tienen que regresar para hacer en la parte de speaking. Y cuando hacen toda esta parte de, más bien ahorita estoy hablando específicamente de speaking, pero cuando tienen que hacer con otra persona que le están evaluando, a veces se ponen más nerviosos o la persona que le está evaluando tiene un acento y puede tener un acento y a veces puede ser un poco más difícil de entender. Pero las preguntas para speaking, para el SELCIP, todo está escrito en la pantalla y uno solo tiene que contestar y eso va a ser grabado. Y tienen tiempo para revisar la pregunta, apuntar algunas notas y después responder a la pregunta. Y normalmente cada pregunta es de 60 segundos y hay dos preguntas en 90 segundos que tienen que responder. ¿Y qué me dices de la sección escrita? Porque hay mucha diferencia entre el IELC y el SELCIP en la sección escrita. Sí, también. Tú haces la que sí. Entonces, hay una parte que es muy similar, que es la parte que tiene que escribir un email y ahí solo tienes que, puede ser, por ejemplo, una invitación a una fiesta, puede ser una queja en un restaurante, pero estás escribiendo a una persona, puede ser el gerente que tienes un problema, quieres resolver ese problema. Entonces, es como un email normal y hay tres puntos que uno tiene que enfocarse. Hay tres preguntas dentro de ese email y cada pregunta es un párrafo, básicamente. Pero la otra sección sí es diferente que el IELTS porque no es una pregunta académica, sí es una pregunta general en donde tiene que responder a una encuesta. Entonces, hay dos opciones y normalmente se habla de una comunidad o tal vez del trabajo. Entonces, puede ser que en la comunidad quieren abrir un parque o un centro comercial y te preguntan qué prefieres, cuál sería mejor. Entonces, uno escoge el parque, por ejemplo, y puede dar las razones por qué esta opción es mejor, pero no hay una respuesta correcta. Uno puede elegir cualquier opción porque siempre hay dos opciones, y de ahí responde, pero es algo completamente general. Camito, ahora vamos ahorita. Y Ana, tocaba ahora el punto del acento y de las palabras, la diferencia entre un lift y un elevator. Y lo que he visto yo muchas veces cuando hablo con las personas que terminan de presentar los exámenes en el tiempo no me alcanzó. Corrígeme, Ana, porque es que cuando a mí me dicen, bueno, el lift was broken, de aquí a que yo interprete que es un lift, he perdido tiempo. ¿Cómo impacta eso? Un examen, ¿qué ventaja tiene esto? Para yo poder me comunicar, o sea, si el elevador, el ascensor se dañó, pues, es mucho más fácil entenderlo en mi lenguaje cotidiano que tener que leer todo un párrafo y entrar a descifrar qué decía. ¿Esta parte del tiempo tiene un impacto sobre el examen o no? Sí puede tener, porque hay mucha gente que se enfoca mucho en el vocabulario, pero lo que siempre decimos a las personas cuando están haciendo la parte de listening, que traten de enfocar en toda la idea general, porque a veces si uno no entiende una palabra, está solo pensando, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y después ya pierden toda la información que viene después. Y en ambos exámenes tienen que solo escucharlo una vez y nada más. Entonces no tienen la oportunidad de repetir la información, entonces siempre tienen que estar atentos a la información y de ahí poder escoger la respuesta correcta. Ventajas del CELPIP. El CELPIP, o sea, en Canadá se puede presentar, Ana, lo tenemos desde hace mucho tiempo, pero hace poco recibimos la maravillosa noticia de que se abrió también en México. Cuéntanos, ¿dónde más podemos tomar el CELPIP? Entonces recién hace una semana, ni una semana y media, recién abrimos un centro comercial en México, en Mexico City, y ahí pueden hacer el examen ahí. También tenemos en Latinoamérica, en Brasil, y aproximadamente vamos a tener en Colombia, pero todavía falta un poquito de tiempo para abrir, pero ya cuando tengamos, ahí lo vamos a anunciar otra vez. Y también tenemos en otros países, si están pensando, o están en otro país, si están en la India, en China, en Japón, en Corea, en Singapura, hay muchos lugares también. Y obviamente aquí en Canadá tenemos más de 80 centros de exámenes en donde pueden hacer el examen. Y hay muchos lugares también rurales también que tenemos que pueden hacer el examen. Entonces pueden ir directamente a selkip.ca y ahí pueden ver todos los locales en donde tenemos los exámenes. Ana, ¿qué es el CAEL? CAEL. Sí, bueno, CAEL, que se pronuncia así como el vegetal, pero se escribe C-A-E-L. Es el examen académico. Entonces si están comparando con IELTS, es como IELTS académico. Pero en realidad, si lo compara la prueba, es completamente diferente. Es más relacionado con el TOEFL para las personas que estaban en este examen. Y es un examen integrado. Es un examen académico. No es para la residencia o para la ciudadanía canadiense. Esto es únicamente para las personas que están pensando ir a postsecundaria, si van a los colleges que tenemos aquí o a la universidad, pueden hacer, una de las opciones que tienen es hacer el examen CAEL. Y CAEL es un examen integrado, que significa que no va a ser separado el listening, el reading, el writing, es hecho por temas. Entonces uno tiene que comprender la idea. Y no tiene que ser un experto en cada tema. No es hecho así. Es hecho solo para comprender, entender la información. Entonces si uno está haciendo la parte, por ejemplo, del listening, están escuchando la información, escogen la respuesta correcta. Todo es opción múltiple. Escogen la respuesta y después va a haber al final una pregunta para speaking sobre el mismo tema de lo que escucharon. Entonces es hecho como si estuvieras ya en una clase. Estás escuchando al profesor conversar sobre un tema y después tienes una pregunta sobre lo que entendiste. Entonces es hecho así como más como si estuvieras en una clase en vez de tratar de memorizar la información y hecho separadamente. Precisamente ese examen yo hice cuando para sacar mi licencia a mí me parece un examen excelente. Me encantó la dinámica y como tú dices, o sea, me tocaron temas que yo desconocía completamente y me tocaron otros temas que conocía. Y la verdad me pareció excelente la forma en que se presenta ese examen. Como tú lo has dicho, es un programa, es un examen integrado y sí parece que estás en un salón de clases prácticamente, ¿no? A mí me pareció excelente, pero este únicamente se puede usar como tú lo acabas de mencionar para cuestiones académicas. Sí, y también hay otras razones por las cuales la gente hace, pero puede ser por razones profesionales si quieren utilizarlo en su currículum como para que indiquen a su empleado el nivel de inglés que tienen o el nivel académico que tienen, pueden utilizarlo para eso también, porque si hay ciertas partes que tal vez le pregunten, bueno, ¿qué nivel inglés tiene? Entonces pueden utilizarlo para eso, pero la mayoría sí lo normalmente lo utilizan para la universidad o para los colleges en Canadá. Eso, a ese punto quería llegar. El CAL lo aceptan los colleges y las universidades en Canadá, pero vi también que ya lo aceptó inmigración para el Student Direct Stream. Sí, así es. Entonces, Student Direct Stream es como otro tipo de proceso que es más rápido para tener el Student Visa o Visa Estudiantil y también pueden utilizar, porque antes era solo IELTS y nada más y ahora hay otras opciones y también puede ser el KEL o el SELCIP también es aceptado ahora. Entonces, para el Student Direct Stream que es una buena opción para muchas personas porque a veces hay carreras que no necesitan un nivel tan alto y pueden utilizar el SELCIP en vez de un examen académico. No, pero la realidad es que lo que mencionaba Clau, el SELCIP, no sé por qué el SELCIP, o sea, la forma en que está estructurado, permite que la persona que le esté presentando saque niveles más altos que en IELTS. O sea, hay personas que pueden sacar un nivel 7 en el IELTS y pueden sacar un nivel 9 presentando el SELCIP y ahí es, yo creo que la gran diferencia es en la forma de la estructuración del examen y algo muy importante que tú mencionaste en un principio es los acentos de las personas que están grabadas o con los que se está presentando el examen. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes. Son distractores. Cuando uno tiene que leer todo el párrafo para saber qué es un FLAT, es complicado, o sea, se pierde muchísimo tiempo y eso, o sea, yo lo he visto reflejado. Para mí no fue sencillo presentar esos exámenes, me tocó presentarlos dos veces para sacar mi licencia porque en la primera no lo pasé raro y es complejo, o sea, presentar el examen tiene técnica y obviamente, aunque el inglés británico es hermoso, a mí me encanta, me parece, o sea, una delicia oírlo, es muy complejo y cuando uno está contra el tiempo con la presión de que ese puntaje depende de mi residencia y encima todo no está familiarizado con el acento, se vuelve muy pesado. de pronto es la ventaja que le encuentro yo al ser pipi al kill que estoy ya familiarizada con el condo, el apartment, es el elevator, no me dicen con ningún lift y no me dicen un car porque el car para mí no es ningún car. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Ana, ¿qué tan importante es que la persona que va a presentar el examen se familiarice con el, digamos, la forma o el formato de ese examen? Porque yo he visto personas y estamos hablando clientes que hemos tenido e inclusive personas con las que yo hice el examen que su primera lengua es el inglés y sacan calificaciones muy bajas. Sí, es muy importante, completamente tienen que uno por lo menos revisar la información y lo bueno de este examen es que pueden tener dos pruebas de práctica gratis, pueden entrar, abrir una cuenta gratis y ahí les ponen dentro de la cuenta pueden tener dos prácticas y es importante por lo menos saber qué tipo de preguntas van a tener porque el formato va a ser lo mismo, tal vez los temas pueden cambiar pero por lo menos ya tienen una idea de qué tipo de preguntas le van a hacer entonces en la parte de speaking hay una sección que es por ejemplo de recommendations, de recomendaciones entonces si digo bueno quiero perder peso que me sugieres o quiero aprender un nuevo idioma que me sugieres entonces siempre va a ser algo similar a eso y tener una idea de eso es importante porque aunque sea nativo inglés hay y también hay personas que saben inglés bien y dicen bueno yo sé inglés eso no más necesito y hacen el examen y después hay muchas sorpresas dentro del examen es mejor por lo menos practicar tener una idea de lo que se trata y de ahí ver si necesitan más ayuda si necesitan practicar más si necesitan más materiales porque tenemos muchas cosas en línea también hay cursos gratis que si uno quiere practicar solo la parte de speaking tenemos una sección que dice webinars o workshops que pueden entrar son en vivos también pueden entrar a registrarse gratis y de ahí hacer preguntas al profesor o la profesora que esté ahí pero es importante por lo menos tener un conocimiento de qué se trata porque a veces solo ir o si uno también está manejando tiene que practicar no pueden entrar y decir bueno yo sé todo o tal vez puede ser que uno esté manejando y sepa manejar pero no saben todas las reglas y eso es importante también entonces es el mismo concepto aquí Ana tengo una pregunta en Instagram que me llama un poquito la atención yo no había oído nunca de de este cambio tan brusco pero sí me gustaría hacértela Tatis Chaparro dice he presentado el CELPIP y me parece que el CELPIP es inexacto en la calificación en las recalificaciones se evidencia cambios de 7 a 10 que me parece un brinco muy muy alto o sea cuando ¿qué puede ocurrir ahí? porque es que entre 7 y 10 es un inglés intermedio a un inglés nativo me parece bastante en las calificaciones es muy rígido el entrenamiento que tienen los instructores que están calificando pero como son calificadores humanos a veces puede haber una discrepancia y si hay eso tienen que ver otro instructor que tiene que igual evaluar todo eso para ver por qué hay esta diferencia o qué pasó en la calificación pero muchas veces no ocurre eso entonces es algo como una excepción pero normalmente puede ser que tenga por ejemplo si tiene un 7 y sube a 8 o si a veces cuando lo están recalificando a veces si la persona que está calificando piensa que debía haber tenido un puntaje menos no cambia el puntaje entonces queda con el mismo puntaje que tiene pero si sube el puntaje entonces ahí les devuelven el dinero y cuesta como 50 dólares para hacer la evaluación que es también una diferencia entre los otros exámenes porque es más caro pero en general también aquí la prueba en sí no es tan caro es 280 dólares más impuestos y si lo hacen en México es mucho más barato es como 230 dólares canadienses imagínate una pregunta algo que se quejan mucho tanto en el IELTS o en el en el CELPIP es el sonido en el momento en que está haciendo el examen que los audífonos no son suficientemente no cubren suficientemente el sonido en el exterior y distrae eso cómo afecta una calificación sobre todo cuando tenemos que una persona tiene un escrito un 9 en un leído un 9 pero después en el entendido en el hablado baja 4 o sea cómo puede afectar realmente o cómo puede evaluar la institución en este caso ese tipo de situaciones lo que hemos hecho algunos cambios que han sucedido especialmente cuando hubo COVID hemos separado entonces hay más distancia entre las personas que están haciendo el examen ya no están justo al lado de otra persona sino hay como un escritorio vacío y después la otra persona está ahí y también cuando uno hace la sección de speaking no hacen necesariamente todos a la vez todo depende de la persona y qué tan rápido cumpla cada sección y uno de los beneficios y que es una diferencia entre el otro examen es que cuando uno empieza todos empiezan igual pero no terminan igual el examen es tres horas pero uno puede terminar en una hora y media en dos horas en dos horas y media si uno quiere tomar todo el tiempo posible es las tres horas entonces cada persona también es diferente cuando cuando están haciendo el examen y también cuando tienen el audífono están enfocados en eso no están viendo qué está haciendo la otra persona qué está diciendo otra persona están tratando de escuchar pero uno de los de los consejos cuando están haciendo el examen siempre digo cuando tienen conversaciones por ejemplo si van a un a tomar un café por ejemplo y hay otras personas que están conversando a un lado entonces uno está enfocado en la conversación de esa persona que está enfrente de uno entonces ese es el tipo de conversación que tienes básicamente no estás viendo qué está diciendo la otra persona pero tienes que enfocarte en esa conversación que tienes ahí enfrente de ti bueno quiero contarles Ana no le podemos quitar más tiempo hoy tampoco la idea de que Ana nos contara todo esto es porque se vienen cosas muy interesantes o sea aparte de que abre en México abre Colombia ya lo tenemos en Brasil definitivamente desde mi punto de vista el CELPIP es el examen ideal para uno poder hacer solicitudes de residencia justamente por los puntajes de los que hablábamos ahora es distinto pero quiero invitarlos porque es que el tener a Ana hoy aquí tiene un doble propósito déjenme decirles esto no es gratuito esto se trata de explotar los recursos que tenemos Ana ha accedido a estar con nosotros durante cuatro lunes seguidos en las 18 dándonos tips y una corta clase de cómo tomar las cuatro pruebas del CELPIP listening lunes a las seis de la tarde empezando este lunes que viene y la vamos a tener enseñándonos así que yo lo que hago es invitarlos a todos a que estas preguntas que tienen hoy específicas de CELPIP de cómo es esto o sea si se contesta sí si es más rápido si es más sencillo se las hagan a Ana el lunes porque la vamos a tener para nosotros únicamente respondiendo preguntas y además trabajando conmigo de la mano nunca terminamos de aprender este idioma y yo recuerdo hace dos años Andrea Muñoz decía Ana hace parte de la familia decía Ana hace parte de la familia estatera porque hace o sea venimos trabajando ya desde hace rato y yo me recuerdo yo recuerdo a Ana riéndose porque me hizo una pregunta cómo le escribirías tú cómo llamarías tú a tu abuela a decirle que vas para su casa a comer y que qué quiere que le lleves y yo le contesté en un grado de políticamente correcta y a Ana poco le faltó para soltar la carcaja la única pregunta que me hizo fue tú hablas con tu abuela sí ese día descubrí yo cuál es la diferencia en la presentación de esos exámenes y cuál es o sea ese cambio de 7 a 9 eso todo lo vamos a aprender en 4 lunes seguidos sí vamos a empezar con listening el día lunes y es muy importante no es sólo cómo contestas sino el tono también de lo que estás contestando porque hay ciertas formas de cómo contestan la gente más amablemente no con tanto furia entonces euforia para pernalia sí yo siempre estoy aprendiendo también mi familia es de Ecuador pero yo nací aquí en Canadá en Toronto en realidad pero siempre estoy aprendiendo entonces y es lo mismo para todos están aprendiendo siempre el inglés yo estoy aprendiendo siempre el español entonces todo mutualmente tenemos los mismos problemas entonces no es sólo porque ahora estoy conversando con ustedes pero si tuviera que hacer una prueba en español también voy a estar preparándome y ver para mejorar cómo qué puedo hacer claro de eso se tratan estas pruebas de aprender o sea no solamente aprender el idioma sino aprender la técnica de qué se trata y conocerla porque eso es lo que va a facilitar o va a mejorar un puntaje entonces pues no sé quiero invitarlos a todos a que nos acompañen el lunes Ana a ti darte las gracias por habernos contado hoy de Keo honestamente yo vine a conocer el Kael para que te mueran de la risa para mí sigue y seguir haciendo el Kael el resto de vida cuando te conocí a ti yo no sabía que ese examen existía pero además entiendo que lo puede presentar uno online completamente online en Colombia o en Colombia ¿verdad? exacto entonces el examen Kael en algunos lugares como en Canadá lo pueden hacer en persona en un centro de examen y tienen la opción de hacerlo en línea entonces pueden hacerlo en la casa y en México Colombia Brasil lo pueden hacer en la casa y las universidades y colleges sí lo van a aceptar y para el Student Direct Stream aproximadamente vamos a tener en los centros de exámenes también porque para el Student Direct Stream tienen que hacer el examen en un centro de examen bueno todo eso nos interesa muchísimo y nos conviene un montón a todos los latinoamericanos Ana un millón de gracias por habernos acompañado y nos vemos entonces ya el día lunes nos vemos y ahí conversamos un poquito más muchas gracias Ana muy divina muchas gracias nos vemos el lunes nos vemos el lunes gracias que pasen bien chao bueno y para todos los que están aquí acompañándonos hoy ya se dieron cuenta desde nuestro punto de vista en esta tele inmigration es una ventaja bastante interesante poder presentar el CERPIP ahora en países latinoamericanos siempre ha sido complicado los cupos aquí en Canadá se llenan rápido y afuera no se podía si esta ventaja la hubiéramos tenido cuando se abrió el TR2PR imagínate Gaby lo que hubiéramos podido hacer pero nada ahí vamos ganando terreno